¿Cómo están? ¿Qué tal? Los saludo a su amigo Roy y Gael en esta página de Facebook Roy y Gael y en su canal de YouTube Roy y Gael a su servicio. El día de hoy les voy a compartir mi receta personal de cómo preparar estas deliciosas cocadas al estilo de un frañafano al estilo de Roy y Gael. Les voy a compartir mi receta personal. Los ingredientes son muy sencillos leche, azúcar, pulpa de coco y bicarbonato. Las medidas exactas y las voy a pasar de aquí a la hora que empiece a cocinar y el tiempo de cocción también y el procedimiento. Así que no se pierdan la receta. Y bueno, saludos a todos los suscriptores y a todos los suscriptores y a todos los seguidores del canal y en la página Roy y Gael. Los dejo con la receta. Estos son los ingredientes. Tenemos un gramo de bicarbonato de sodio. 500 gramos de azúcar blanca rubia de acuerdo a su preferencia de ustedes. Un copo de kilos sin gramos del cual le vamos a traer la pulpa. Entero con todo y agua si está sin partirlo pesa un kilo sin gramos y un litro de leche de vaca hervida y cremada de almacada. La nata, la crema, lo que le vamos a dar, es un litro, seguramente. Ya sería todos los ingredientes para nuestras bolichotas cocadas, los tabletes, el coco, al estilo de Roy y Gael, al estilo de Ufra y Gael. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vamos a la cocina. Pero antes de ir a la cocina tenemos que partir el coco, retirarle el agua y extraerle la corteza de la pulpa y dejar solamente la pulpa sobre el agua. ¿Listo? Este es un coco caribeño, un coco negro. ¿Cómo lo diferencia? Por estos puntitos que tienen acá. Cada vez que compro un coco tiene que ver que tenga estos puntos acá, estos puntos que están acá, de puntos así marroncitos oscuros. El coco tiene que tener un color marrón, más oscuro. Ese coco está sabroso, está rizo, y es bien carburado, tiene bastante pulpa. Así que cuando escogen su coco, piden un coco caribeño o un coco negro, y lo diferencian por estos puntitos que tiene acá. Si aquí están todos descoloridos, no lo compre porque te vayas de coco. Tiene poca pulpa y no tiene mucho sabor. Bueno, vamos a romper el coco para poderle sacar la pulpa. Ahí está el coco, veamos, respiro, ¿lo ven? Ahí, el coco es respiro. Sí, por favor. Bueno, el agua no lo vayan a usar, porque el precio de vaca es pura necesidad de agua. Ese es un coco caribeño negro, miren. Tiene bastante pulpa porque es gruesa, y está sabrosa también porque está maduro. Para que retiramos la primera corteza, y después le volvemos a retirar la otra corteza. Ahora te preguntarás cómo retiramos la corteza. Mire, un cuchillo que tengan en desuso, la punta, que estén así, ovalada, o punta roma, como le llaman la punta, y que no tenga filo acá, es suficiente para poder retirar la primera corteza. Que no tenga punta porque es peligroso, solamente que la punta roma, y que no tenga filo, y vamos a ver, vamos a utilizar el pelo. Los que no saben pelar poco, los que saben pelar poco no, no es necesario que pulgan esta parte. Es una razón para los que no saben pelar. Bueno, el coco está maduro, se desprende rápido. Ya está, bien. Y ya retiramos la segunda corteza. Ahora sí, más o menos, porque tengo ni idea cómo se hace. Cuando el coco es maduro, se desprende todo. Desprende. Así es el procedimiento con todo el coco. Vamos. Vamos. A ver si vamos a seguir despedirlo también. Esto. Esto es despedido bien. Ya saben. Punta roma, en filo. Con eso lo hacen. Es sencillo y siempre. Ahora sí, el siguiente paso es helar. Hacer una corteza de coco para que la pulpa nos quede pura. Usamos un helador de la base. Esto. Vamos a seguir. Vamos a ver. Ya sabrón. Ya sabrón. Vamos a seguir. Sí. Opa. así que tiene que quedar, tengo que ir jugando y lavando con agua a todos los que hay que hacerlos, a todos los que tenemos que hacerlos a la segunda corteza o un pesador de papas bueno si quedo, miren la pulpa ya la hemos enjuagado, es la pulpa del coco sin la primera y la segunda corteza y esto es lo que hemos retirado, la segunda corteza, esto se retira, siempre gracias a la ayuda de esta herramienta, de este pegador bueno entonces que vamos a hacer ahorita, lo que continuamos es rayar coco o procesarlo en un procesador, depende de ustedes, yo lo voy a procesar en un procesador porque el tiempo no me alcanza para rayar, así que si ustedes quieren los rayas o si no, en un procesador, vamos y de ahí pasamos a la cocina bueno ya saben, si quieren los rayas o lo procesan, yo lo voy a procesar, o el tiempo si quiere que quede bien finito, le dan más tiempo, si quiere que quede un poquito con trozos más grandes, con trozos más grandes, le dan 25 a 30 segundos pero si quieren que sea más pequeño, los más fragmentados, más pequeños, le dan 45 a 50 minutos, 5 segundos en el procesador así tiene que quedar el procesador, y si gustan, la mitad de la procesan y la mitad de la raya, eso depende de gusto ahora sí, pasamos a la cocina bueno, partimos las leyes en una olla aquí lo importante, aquí, en esta preparación, es la olla, tiene que estar una olla de aluminio, esas ollas gruesas especialmente esas ollas antiguas, no vaya a prepararlo en una olla de acero inoxidable o para cocina de inoxidación no, no le va a salir, se le va a quemar, tiene que ser una olla de aluminio, si preferirle esas ollas antiguas esa olla de nuestras abuelitas, esas ollas son buenas, por eso siempre que yo preparo respostres, todo el barro dulce, lo preparo en esta olla, porque en esta olla no se pega ni se quema ahora sí, luego vamos a calentar un poquito a fuego, a fuego alto, y cuando esté caliente vamos a agregarle bicarbonato, luego azúcar, y de ahí continuamos con el proceso comenzó a salir humo, comenzó a calentar, le echamos el bicarbonato, un gramo, y revolvemos bueno, también es hora de, momento de agregar el azúcar y vamos a revolver, y vamos a esperar que rompa el bol lo volvemos, bien, y esperamos que rompa el hervor, y de ahí vamos a contabilizar el tiempo una vez que rompa el hervor, le bajamos la llama un poco, a media llama, y dejamos que se comience a hervir solito, y soplamos y movemos para que no se derrame, sin mover, sin mover, solamente soplando y moviendo un poquito los costados, para que no se vaya a cortar nada más, pero no, no hay que mover comenzó a hervir, y lo tenemos que hacer es esto hasta que se controle, hasta que se mantenga un nivel ahí, se sopla o se mueve, nada más para que no se vaya a derrame, y cuando ve que está por derrame, te puede bajar la llama también, y le sube, hasta que deje de, deje de, de elevarse mucho ahí está y ahí esperando más importante es controlar el tiempo para saber cuánto va a demorar para, para la próxima receta ya tener el tiempo exacto, cuando usted lo prepare, tenga el tiempo exacto y no, no le vaya a salir más y no se equivoque, por eso estamos contando el tiempo, son las 10 y 52, o sea las 10 y 50 comenzó a hervir, hay que esperar, hay que ver, de ahí controlamos el tiempo como ven, este es un proceso largo, demora, van 17 minutos y aún hierve, todavía falta no son fáciles de hacer, no son rápidos de hacer, demora el proceso para hacer una copada por eso muy pocos personas hacen, para que te den paciencia para esto van 22 minutos, no se olviden, fuego alto y soplar, no vayan a mover si no se corta fuego alto, sopla, o si no bajan la llama cuando ve que se va a derramar, le bajan un poquito voy a bajar, bajo, un poquito y subo, voy jugando, voy jugando, o simplemente sopla nada más, no muevan, todavía no es momento de mover, 22 minutos y todavía no tenemos que mover bueno ya pasaron 40 minutos, observen como están, ya se está formando, no, todavía no se mueve lo que tenemos que hacer es bajar la llama ahí, ahí bajamos la llama y esperamos que cuaje un poquito más, lo que se deforme más, para poder agregar, no hay que mover, bajamos la llama nada más, todavía no es momento de mover 40 minutos han pasado, 42 minutos y ya, ahora si, llegó la hora de mover, ahora si tenemos que mover constantemente este, este es el punto, mire, se ve, se ve el fondo de la olla, es el momento de agregar el coco, también otra forma de ver el punto es de esta manera, de apagar, sacamos un poco y lo tenemos que probar, es como si fuera un majo blanco, mire, es como un majo blanco, ya, punto de majo blanco es de té, o dulce de leche o de aliquipe, ese es el punto lo ven, lo ven, ahí es el momento de agregar el coco, antes no, porque no se puede cortar, ahí está mmm, pasa rusísimo mmm, pasa rusísimo mogemos constantemente ah 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 y sube el fuego alto para que se cocine ahora si viene la parte más incómoda, más tediosa que es mover sin parar hasta que las tocadas las tabletas estén más duras para poderlas moldear tengo que esperar a seguir moviendo sin parar van exactamente 46 minutos, ahí tenemos que esperar seguir moviendo constantemente, ya les dije aquí, de adentro para afuera, de adentro, de afuera para adentro, de afuera para adentro lo va jalando, lo va jalando con su cucharada de madera y le va dando vueltas 46 minutos y seguimos muy importante el tiempo, van 47 minutos y todavía no está muevan constantemente, no vayan a dejar que se queme para que se mantengan este color marrón claro constantemente muevan de afuera para adentro, de afuera para adentro para que se mantenga este colorcito, no salga muy oscuro y nos falta poco así encha nada más bájenle la llama a fuego medio para que no se le vaya a quemar y continúe moviendo ha pasado una hora 4 minutos, 64 minutos desde que empezó la cocción y falta poco, muy poco falta así que tenemos que mover constantemente para que se mantenga con ese colorcito miren su colorcito que se mantiene hay que mover constantemente y seguir moviendo, y seguir moviendo 73 minutos de cocción y ya va a estar, vean vean como se ve miren, miren ya le falta poquito no más y nuestras deliciosas cocadas al estilo de un frañafano al estilo de Roy y Gael están listas para moldarlas ponerlas al molde 75 minutos y llegó la hora de probar vamos a meterlo en agua para hacer pre-pondura la prueba del agua vamos a meter en agua lo hemos dejado aproximadamente un minuto y ahí te lo vamos a ver y ya está ahorita duéramos ok mis amigos vamos a obrar ahí está miren listo es el punto de la cocada o tableta de coco al estilo de Roy y Gael al estilo de un frañafano 75 minutos de bocción vamos a probar esto mmm delicioso ahora sí hemos tendido este la mandita de plástico y sobre esta mandito vamos a desmontar a moldar nuestras cocadas o tabletas y 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 así que ya saben ese es su color miren su color es así es bien claro no es como el color que te da sino que la cámara lo enfoca de lejos para que vean pero su color es así un color claro mmm y su amigo roi y gael se despiden ustedes espero que hagan en casa estas recetas de repente quieren hacer un negocio o para comer en casa ya les indique pausadamente lentamente como es todo el proceso uno lo resumido lo he hecho como debe ser para que lo que usted lo pueda hacer lo pueda entender porque si lo resumo de repente no va a entender algo bien y ustedes mismos hemos visto el tiempo que hemos tenido de cocción que son los 35 minutos los ingredientes y cuáles son el procedimiento Así que, no se olviden de darle like al video, de compartir Y de suscribirse al canal y de seguir la página de Facebook Cuídense, que Dios lo bendiga a su amigo Roy y Gael A su servicio desde Ferreñafe, para el mundo entero Los saludos, deliciosas cocadas o tabletas de coco Al estilo de Roy y Gael, al estilo de un Ferreñafano Cocadas Ferreñafanas Preparada por un Ferreñafano Cuídense, hasta luego Gracias por ver el video